Estamos en línea con Junior Pizanú, él es actor en esta obra ya consagrada que tiene varios años, que se llama Café Central. Le vamos a dar la bienvenida. Hola Junior, ¿cómo estás? Romina Suasnavarte saluda. Buenas tardes. Hola Romina, ¿cómo va todo? Bueno, gracias por recibirme. Por favor, un placer. Junior, la verdad que queríamos entrevistarte y que le cuentes justamente a nuestros oyentes en principio de qué se trata esta obra que se llama Café Central, que, bueno, la está dirigiendo Daniel Marcóe, pero la dramaturgia es de Mario Diamant, alguien que es un sello ya en el teatro y más que consagrado, con muchos actores, porque está, bueno, Marcos Buensky, bueno, vos mismo, ¿no? Junior Pizanú, con quien estamos hablando, Gabriel Nicola, bueno, Mariano Engel, Amanda Bond, Alejo Mango, Sebastián D'Artayet, Nacho Estamati, Camila Trullol, Lucas Matei, Toto Salinas, Benny Gentilini y Arnoldo, Titelman Mall, así se llama. Bueno, muchísima gente en escena. Junior, contanos un poco de qué se trata esta obra Café Central. Bueno, buenísimo, gran introducción hiciste. Café Central básicamente es un café que actualmente existe y existió desde inicio del siglo pasado en Viena, Austria, y es un café donde se encontraban grandes personalidades de la historia, como Freud, como Adler, como Trotsky, como Alma Mahler, como Kokoschka, como apareció un joven Hitler, por ejemplo, vendiendo sus pinturas. Estos personajes vivían en un radio de un kilómetro cuadrado en Viena, entonces era un lugar, digo, era el centro de Viena, este café central, y bueno, la obra va de eso, habla sobre estos encuentros históricos que ocurrieron realmente, y está situada primero previo a la Primera Guerra Mundial y luego previo a la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que eso implicó. Entonces, nosotros, digo, esta obra, lo que hizo Mario, yo entiendo con esta obra, es hablar de los ciclos de la historia, cómo uno puede volver a repetir los mismos errores, digo, uno como ser humano, cómo no aprendemos de todas las vicisitudes, las guerras, todo lo que transitamos, y volvemos a repetir lo mismo, y es como una espiral que nunca se termina, y cómo no aprendemos, digo, qué herramientas sacamos de cada circunstancia. Entonces, más o menos va de eso la obra. Más que interesante, ¿no? Porque, digo, has nombrado personajes con gran renombre, y muchos admirados, muchos repudiados, pero me querías centrar en esto, ¿no? Es cierto lo que decís nosotros, digo, como argentinos, pero también lo que nos pasa en esto de que a veces, viste, no hay pasado, es como que no aprendemos. Varias veces se ha escuchado en esto de pero esto ya pasó, esto ya lo vivimos, lo hemos escuchado a nuestros padres, a lo mejor vos sos muy joven, Junior, pero muchas veces son nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? En esto de lo cíclico que a lo mejor pasa no solo en la Argentina, sino en este caso a nivel mundial. ¿Cómo es tu personaje, Junior, aquí en la obra? Bueno, yo interpreto a nada más ni nada menos que a Trotsky en el primer acto. Oh, mirá. Un Trotsky joven, digo, esto fue previo, el primer acto es previo a la Primera Guerra Mundial, por ende previo a la Revolución Rusa. Un Trotsky que ya había estado en Rusia mucho tiempo, que bueno, que se va al exilio para seguir planeando junto con Lenin esta revolución. Y en el segundo acto interpreto a un periodista que es el único personaje que es ficcional, en tanto su nombre propio, pero es tomado de un hecho histórico donde un tipo con muchas convicciones fue a la ONU a dar un discurso y luego se suicidó en la ONU por esto. ¿Por qué? Porque él sentía que la verdad había muerto y sentía que la única manera que le puedan prestar atención es matándose. Entonces Mario lo que hizo fue tomar ese hecho histórico y ficción, o sea, ficcionalizar un personaje. Claro. Y bueno, esos son los dos personajes que yo interpreto. Pero ya te digo, hay otros encuentros muy hermosos también. Está esta disputa histórica entre Freud y Adler, donde no se sabe si son colegas o si algunos los tratan. Bueno, a Adler lo trataron mucho de discípulo de Freud, pero no, era un colega. Entonces se dan este tipo de encuentros que hay que hablar, me parece. Claro, y de esta admiración mutua, ¿no?, que seguramente se tenían. La verdad que la obra se da en el tinglado, también vamos a contarles a los oyentes, allí en Mario Bravo 948. ¿Cuánto dura aproximadamente, Junior, esta obra Café Central? Hora 10, una hora 10, segura. Bien. Es ameno, es ameno. Perfecto, sí, claro. Y tienen dos funciones, ¿no?, en principio. Sí, es un hecho bastante fuera de lo común, que Teatro Independiente se plantee desde el vamos, bueno, vamos con dos días por semana, estamos sábados 20 horas y domingos 18 horas. Creo que un poco todo es un hecho medio loco, más en nuestro contexto, porque somos 13 actores en escena, es un equipo muy, muy importante. Enorme, sí. Teatro Independiente, Doble Día. Gran apuesta, ¿eh? Gran apuesta y por suerte está respondiendo bien. Bien, 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 eso es lo más importante. ¿Dónde podemos sacar las entradas, Junior? Las entradas se consiguen como todo Teatro Independiente en alternativa teatral. Bien. Hay promociones, la verdad que es muy accesible todo. Y bueno, los precios están más o menos como está todo en el Teatro Independiente. Claro. Tal vez están un poquitín más elevados, pero bueno, ya dentro de pocos va a estar todo más o menos igual en ese valor. Sí, sí, sí. Pero obviamente es una entrada más barata que ir a ver teatro comercial, ¿no? Seguro, seguro. Seguro, seguro. Junior, la verdad que ha sido un placer conversar con vos. Muchísimas gracias. Seguramente o sábado o domingo estaremos por allí, por el tinglado entonces, en Mario Bravo 948. Los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 para ir a ver allí Café Central, esta obra consagrada que ya tiene varios años. Te agradecemos mucho, Junior, por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme y por el espacio. Los esperamos en el teatro. Claro que sí. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hablábamos con Junior Pizanú, actor en Café Central, de esta obra maravillosa con la dramaturgia de Mario Diamant. Mario Diamant, perdón, la dirección de Daniel Marcove. Ya saben, en el tinglado entonces, Mario Bravo 948, sábados a las 20 y los domingos a las 18 horas. Las entradas las sacan directamente por alternativa teatral.